¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos al último vídeo del año, al último vídeo del Christmas Hack Ahora os explicaré por qué estoy aquí así y cómo me han ido estos últimos días porque están siendo una auténtica locura Ahora os explicaré, pero bueno, voy a haceros un pequeño vídeo en plan, hablemos, me voy a sentar aquí a charlar con vosotros A hacer un poco de reflexión de este año, de todas las cosas que han pasado, de lo bueno, de un poco de lo malo, no sé No tengo guión para este vídeo, simplemente me apetecía sentarme a hablar con vosotros, a cerrar este mes que ha sido un mes estupendo Ha sido una completa locura, lo he pasado bastante mal en algunos momentos, sobre todo también estos últimos días Pero me ha dado la vida, el Christmas Hack y vosotros y vuestros comentarios y el hype que se ha creado durante todo este mes me ha dado la vida Como podéis ver estoy aquí bastante espachurrada en el sillón pedorro, que ya tiene este nombre, ya está, ya lo hemos bautizado Y estoy con una mantita, mirad que bonita es por favor, me la ha regalado mi mami por navidad y es súper, hiper, mega suave, calentita por dentro de este borreguito Así que me voy a espachurrar aquí, ponerme cómoda, tengo aquí mi taza de café y voy a charlar con vosotros para cerrar el año Pues vaya con 2018, menudo año, menudo año tan heavy, tan brutal Ha sido un año de cambios vitales, de transformaciones, de evolucionar, pero brutalmente Bueno ya sabéis un poco como ha ido todo este año, pero bueno, empecé el año muy contenta con todo el proyecto del diario Bullet Que a mí me sigue alucinando encontrármelo en librerías Muchísimas gracias a todos los que os lo habéis comprado porque me habéis mandado un montón de fotos Sé que ahora mucha gente también lo ha recibido por navidad o por reyes, así que mil, 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 mil gracias por haberme apoyado en este proyecto Porque me hacía muchísima ilusión, es el primer libro que publico Así que esperemos que Grey sea el siguiente No me matéis porque estoy tardando años, lo sé, pero lo conseguiré Pues esto, el año empezaba súper bien con este proyecto Empecé que también nos fuimos con Enrique a Copenhague Este año ha sido el año de los viajes, sin ningún tipo de duda El año de YouTube porque hemos llegado a los 30.000 suscriptores El canal ha pegado un... ¡puuu! El canal ha crecido brutalmente y me gusta mucho como estoy dirigiendo el contenido Como lo estoy tratando de cara a 2019 Ahora os explicaré también porque me voy a tomar un descanso porque lo necesito Y me voy a replantear muchas categorías, muchas cosas Hay nuevas temáticas que quiero probar, cosas que quiero incorporar en mi vida Volveremos a tener con Mary Quiero meterme mucho, mucho con el tema del Zero Waste Porque también hay un proyecto que tengo entre manos que va sobre el tema Y es un tema que creo que os puede interesar Y que creo que todos deberíamos adoptar aunque sean pequeñas cositas Pues para ayudar al medio ambiente Y tener un poco más... ser más conscientes del tema de la sostenibilidad Que es algo que a mí pues me preocupa Entonces quiero incorporarlo al canal Y si puedo pues enseñaros un poco del tema Y podemos aprender juntos y mejorar Y esto pues crecer será estupendo Lo que os digo, este año ha sido el año de viajar, de abrir horizontes De aprender muchas cosas, viajar porque me he ido a Copenhague Me he ido a Londres, me he ido a Madrid, me he ido a Bruselas Me he ido a París con Berta que fuimos a Disney Dios mío, lo mejor que podíamos haber hecho fue irnos a Disney Me lo pasé súper bien También me fui con ella unos días a su pueblo He hecho escapaderías varias, he ido a Esquiar a Andorra Hemos ido por ahí, también algunos fiendes con Enric También fuimos con los perros en verano Bueno, un montón de cosas Y ha sido un año eso de mucho movimiento Que espero que 2019 también lo sea Y de hecho va a empezar ya Porque ahora en enero me voy a Londres a ver a mi amigo Alfie Por cosas de trabajo también Entonces pues va a ser un enero muy movido De aquí voy a, ya os digo, no tengo guión Voy a ir bla 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 Explicando mi vida como siempre Entonces lo que os digo de que me voy a tomar un parón Es porque antes de ayer estaba grabando el vídeo de las lecturas del 2018 Y se me hizo muy tarde, tenía una cena con mis amigas Llegué a casa como a las 2 o así Y tuve un momento de histeria De que me dio, no un ataque de ansiedad Pero fue como que estaba tan cansada Estaba hecha polvo, no podía dejar el O sea, no podía ponerme a grabar Se me estaba acumulando la faena del trabajo Se me estaba acumulando la faena de la uni Tengo ahora una entrega final del 31 Que pa' qué, lo que me está costando Tengo exámenes ahora en enero Me tengo que ir a Londres Es como que estoy en la recta final de cerrar el año De cerrar el curso, de cerrar muchas cosas Pero realmente estoy que no puedo más con mi vida Me estoy poniendo mala Me estoy constipando, lo estoy viendo Esto ya es mi cuerpo pidiéndome que pare un poco Pero yo que soy así de bruta Pues sé que no puedo parar Entonces estoy intentando llegar a todo De todas maneras esto es algo que También he visto mucho en este 2018 Que realmente soy muy tozuda Y de que cuando me planteo hacer una cosa Yo me comprometo y lo hago hasta el final Que en parte me parece bien Pero a la vez de cara a 2019 Me gustaría seguir con esa misma actitud De que si me comprometo yo cumplo y tal Pero sabiendo gestionarme un poco mejor Y de decir Vale quizás hay cosas a las que no me puedo comprometer Porque tengo ya demasiadas cosas entre manos De decir vale no me voy a jugar mi salud Porque todos los nervios que estoy pasando últimamente El insomnio y todas estas cosas Pues viene de todo este estrés De tantas cosas que hago Que a mi me encanta hacer tantas cosas Pero quizás hay veces que me emociono Y me vengo muy arriba y cojo demasiado Y cojo más de lo que puedo abarcar Entonces esto es algo que quiero tener en cuenta De cara a 2019 para aprender De aquí a que me haya decidido A que ahora acabaremos el Christmas Hack Y lo que voy a hacer va a ser Tomarme un descanso del canal Básicamente por esto Porque tengo exámenes Tengo que preparar entregas finales Y tengo que hacer el viaje Cosas del trabajo y demás Entonces me voy a tomar un parón No sé cuándo voy a volver a grabar vídeos Durante estos días Yo seguramente os grabaré Pues a lo mejor os grabo dailies A lo mejor os grabo study vlogs O cosas si me apetece Y puedo y estoy bien Pues voy a ir grabando cosas Londres obviamente voy a grabar Porque me voy a ver a Alfie Y vamos a hacer un poco de turisteo y demás Y obviamente grabaré Pero bueno que Iré grabando contenido Pero que ya Cuando haya terminado todo Una vez haya terminado exámenes Haya cerrado el proyecto En el que estoy trabajando Y estas cosas Y tenga un poco más de respiro Volveré al canal Y volveré a organizar Todas las temáticas Y volveremos a tener Un montón de vídeos Pero bueno que espero que entendáis Que sé que lo entenderéis Que después de este mes locura De todo el estrés Y demás pues Necesito un poco de relax Y el canal Es la cosa más opcional Que puedo dejar de lado Porque obviamente La uni no la puedo dejar de lado El trabajo tampoco Lo puedo dejar de lado Por lo tanto Voy a hacer un pause Aquí en Youtube Me podéis seguir en Instagram Porque en Instagram Seguramente iré colgando stories O iré colgando fotos Y demás estaré más activa por ahí De todas maneras Intentaré eso Ir grabando cosas y tal Pues para Cuando haya cerrado Estas diferentes cosas Volver a tope en el canal Y creo que me va a venir bien También para Coger un poco de perspectiva Y demás 2018 también ha sido Un año muy duro He estado muy enferma He tenido muchos problemas de salud Tanto con el insomnio Tanto con el colon Que sabéis que Tengo el colon irritable Y el colon durante Sobre todo los primeros meses del año Fue horrible Es que tenía cólicos Casi a diario Ahora por suerte Toco fusta Toco madera Esto es algo que decimos En plan No llamemos al mal tiempo Para que no me vengan ahora Porque ahora llevo un par de meses Que estoy bastante bien de la tripa Entonces Bien Lo que pasa es que Tengo mucho peor el insomnio Lo de ahora es bastante exagerado Ahora también cuando acabe todo este estrés Voy a ir al médico Voy a ver si Esto me lo pueden controlar un poco A ver que podemos hacer Porque esto de dormir dos horas O no dormir Pues no está bien Me va a dar un suboncio al final Pero bueno Eso que 2018 Ha sido un año realmente duro A nivel emocional A nivel físico Por esto Porque he estado bastante enferma Tuve también problemas con las rodillas Bueno Un poco de todo Porque soy una pupa Y bueno A nivel emocional Pues Por lo obvio Porque mi vida ha cambiado Es que ha sido un giro de 180 grados Completamente De pasar De estar conviviendo con una pareja Con la que pensaba que tenía un futuro A volver a estar Y verme sola Digamos Y Han sido meses Largos y duros De intentar Pues estar bien y tal Pero Entonces bueno Pasó lo que pasó Que lo dejamos con Enric Y Y esto pues Me ha tenido bastantes meses mal Bastante jodida Vamos a decirlo bien Pasándolo muy mal Con ataques de ansiedad Bueno Que duele En plan Es algo duro Ahora mismo estoy en una posición En la cual puedo volarlo Puedo Ya tengo bastante perspectiva Ya está Ya es No No sabría deciros Si lo tengo superado Porque no Pero Realmente he empezado a ver Que estoy mejor ahora Que Realmente pues bueno Como que No estábamos yendo a ningún lado Y cada uno estaba en una etapa Diferente de su vida Cada uno quería una cosa diferente De nuestra relación Y ahora estoy ¿Cómo estoy? Pues En ese sentido Con este tema Estoy bastante bien He cogido mucha perspectiva Estos últimos meses De Me he volcado mucho en mi familia Me he volcado mucho en mis amigos Lo sabéis Lo habéis visto todo el Christmas Hack Hemos hecho muchas cosas diferentes Y lo que más me ha chocado Es El cómo me estoy recuperando A mí misma Mi espontaneidad Mis locuras Mi risa loca El Es que en estos No sé En estos dos últimos meses Una cosa así He hecho más cosas Que en el resto del año A nivel de Con todos Me he vuelto a abrir Pues esto Como que me estoy Redescubriendo otra vez Estoy volviendo a mi esencia ¿No? Y es algo que me encanta Es algo de lo que Creo que Creo que eso es lo mejor De A lo que me ha llevado Esta situación Y eso Pues eso Pues estoy Estoy muy ilusionada Con muchas cosas Tengo muchos proyectos Estoy conociendo gente nueva Tengo nuevos amigos Gente con la que he reconectado Después de años No sé O sea Muchas cosas en parte Son gracias al canal Gracias a hacer esto que hago De que me gusta compartir mi vida Y mucha gente me dice Ala tío Pero es que lo pones todo en internet Y te digo A ver No Todo no está en internet Ya te digo yo Que todo no está en internet Pero Soy así Y me he dado cuenta De que soy así Y me gusta ser así Mi madre el otro día me decía Es que Te abres mucho Te das mucho a la gente Es como que tienes Como mucha confianza De buenas a primeras Yo cuando encuentro a alguien Que Que me da buen feeling Y que me encanta Y que De esto Y tengo confianza Yo Ya está Como si fuéramos amigos De toda la vida Esto es algo que me pasó Como por ejemplo Con Gisela O con otra gente Y es que soy así Con todo Con las relaciones personales Con la amistad Con cualquier cosa Yo si estoy cómoda Con una persona Y veo que una persona Me gusta y me cuadra Y que hay algo Que hace click Pues yo es que me doy A esa persona en general Entonces es como Mi madre me decía Es que Te abres mucho Lo único que vas a conseguir Es que te hagan daño otra vez Porque la gente No todo el mundo es bueno No sé qué Y obviamente Preocupación de madre Pero Yo no voy a cambiar Mi manera de ser Por miedo a que me hagan daño Ya Me he llevado varias hostias En mi vida Por ser así Pero es que soy así Y me gusta ser así Yo no puedo ir A medias tintas Yo soy Pues como soy Como me veis Es que No, no No sé No me sale ser Reservar Yo que sé A mí me gusta Que cuando conozco a una persona Y me gusta a esa persona Pues yo lo doy todo Por esa persona ¿Sabes? No sé Es como Me gustan las relaciones auténticas Las relaciones de Pues echar todas las cartas Encima de la mesa De conocer a una persona De verdad Pero está en cualquier cosa Tanto esto Cuando conoces a una persona Que dices En lo romántico O lo que sea O en amistades O gente de círculos nuevos De nuevas actividades que hagas Cualquier cosa O sea una persona en general Si me caes bien Y veo que eres una buena persona Y tal Y tengo buen feeling contigo Desde el principio Pues aquí ya tienes una amiga Ya te lo digo Y os lo digo muchísimo A muchos de vosotros Que me escribís mucho Y con los que hablo bastante O mirad Gisela ¿Sabes? O sea es que con Gisela Tuvimos un click tremendo Y quedamos Y yo ahora ya es que Ya la considero mi amiga Y con algunas de vosotros también Como Jane O algunas de las suscriptoras Que tengo desde hace mucho tiempo Ya es como Esta confianza Bueno Nada Esto no sé por qué Os lo estoy contando ahora Vaya rollo Pero esto ¿Sabes? Que mi madre me decía eso Y dije Pero es que yo no quiero Cambiar mi manera de ser Yo no quiero Por miedo a que me hagan daño No ser yo misma No Prefiero arriesgarme Vivir siendo como soy Que no autoengañarme ¿Sabes? Es como Este año Esto ha sido una de las cosas Que más me ha Que me he dado cuenta De esto ¿No? Que yo ya sabía Que soy muy así Que soy muy de darme a la gente Pero realmente este año Me he dado cuenta En general esto A que Soy así Me gusta ser así Y quiero ser así En plan me gusta Bueno Esto Ha sido una de las reflexiones Uno de los puntos importantes De este año A raíz de todo De todo lo que ha pasado Otro de los grandes cambios De este 2018 Fue el venirme aquí El venirme al pisito El volver a mi ciudad Porque realmente En el pueblo Donde estábamos viviendo Con Enrique Estábamos muy aislados La casita me encantaba Estaba súper cómoda Me gustaba mucho Me sentía muy en casa Pero ya hubo algo Que se rompió Entonces ya era como Que ya no No era mi lugar Y necesitaba pues esto Recuperar mi Mi independencia Al volver a A mi ciudad Que aquí lo tengo todo cerca Puedo salir en un momento Voy al centro Pues por ejemplo Anoche me fui a cenar Con mis amigas Y bajo caminando O hay más cosas para hacer Me voy a la churrería Me voy a dar una vuelta Por las tiendas Yo que sé Que hay como más vida Y eso me está ayudando También a salir más de casa Que sabéis que soy Bastante ermitaña Porque entre que trabajo Desde casa Y lo hago casi todo Desde casa Pues suelo estar muy yo Aquí en mi zona de confort En cambio de esto Pues me está ayudando Un poco pues salir Conocer gente Etcétera Entonces ha sido Un cambio muy positivo Para mí también Además de que Ahora que tengo El comedor enorme que tengo Ya sabéis que a mí me encanta Montar fiestas Y juntar a mis amigos Y les digo Eh hacemos peli mi casa O eh vamos a montar Una fiesta locura De navidad Que es que Halloween y navidad O sea Halloween Y el Christmas lunch Han sido dos De los mejores momentos De este año Os lo juro Todo en plan Por compartir Por ilusionarme otra vez Por organizar cosas Por traer gente a casa Por compartir mi hogar Por estar con la gente Que me gusta Con la gente que me da La vida La gente que me hace feliz También toda mi familia María María Dios mío No sabes María ha sido Desde que llegó Porque ahora tiene un añito Que lo cumplió El día 21 de diciembre Desde que llegó Ha sido Una luz Una estrella Es que me da la vida María O sea No No Me la quiero muchísimo Y es también como Una especie de confirmación De que cuando me toca ser mami No se me va a dar tan mal Porque con ella Lo llevo súper bien Y me encanta Y soy En general soy muy mami Con todo Con perros Con gente Con mis amigos Soy muy de cuidar Y muy de estar Por la gente Y muy de esto Mami Así protectora y tal Pero con María Ha sido como La confirmación En plan Bueno Es como las prácticas Para cuando a mí En mi momento Me toque ser mami De decir Bueno pues mira No se me va a dar mal Pero en serio Con ella es que No sé Es cualquier cosa Por muy malo que sea el día Por muy cansada que esté Que me encuentre mal Es que estoy con ella Y se me pasa Se me pasa todo Es como una cura mágica Que yo que sé Esta niña me da la vida Os lo juro Me encanta Es tan bonita Tan feliz Me hace sentirme tan feliz Estoy tan orgullosa de ella Es como Jolín No me había sentido nunca Así con nadie Ni Yo que sé Es única Es que me encanta Este año también ha sido Un año de reconectar Con mucha gente Con el viaje que nos fui Me fui a Bruselas Con Nina Fuimos a ver a mi amiga Raquel Que está viviendo allí Ese viaje también marcó Un antes y un después Tanto en mi vida en general Como en mí En el momento de plantearme Qué quería de verdad hacer Con mi vida Hacia dónde quería ir Cómo quería ser yo Como persona Me estuve planteando Muchas cosas Pues esto Pues que me estaba Me estaba viendo Que me estaba perdiendo Un poco a mí misma De que ya no era La Cris loca de siempre Mis amigas me decían Es que parece que es como Que te han bajado el volumen Que ahora estoy quizás Un poco en plan Petando los altavoces Pero es que me da Completamente igual Porque ahora mismo Puedo deciros Que ahora mismo Estoy muy feliz Estoy en un momento Muy estresante Estoy pasando unos días Muy duros Con la uni Con el trabajo y tal Estoy que no tengo tiempo De nada Y no estoy bien En el sentido De que duermo mal Y tal Pero a la par Estoy súper feliz Con esto Por haber compartido Las fiestas con mi familia Todos los planes Que hemos hecho Con todos mis amigos No sé Es como que Estos dos últimos meses Han sido meses De salir del hoyo De volver a reilusionarme De volver a aprender A conocerme A estar sola A disfrutar de mí De mí De mi tiempo De mis cosas De mis hobbies De hacer 40 Que si quiero hacer 40.000 cosas Las puedo hacer Y las hago De decir Oye pues que me planteo De cara al futuro Que esto es una cosa Que os dije En el vídeo de no estoy bien Que me daba bastante yuyu De decir Tengo varios proyectos Tengo varias ideas Pero no sé cómo llegar a ello No sé cómo hacerlo Poco a poco Se van aclarando las cosas Y sé que ahora Cuando me traiga Alfie de Londres Alfie que es mi amigo de la uni Es una persona también Con la que sé que puedo trabajar Y que creo Bueno ya le he planteado Varias ideas Y ya me ha dicho que sí Que él se apunte Que me quiere ayudar Y demás Seguramente lo veréis por el canal Porque lo voy a usar de cámara A más no poder Porque es un crack Y tengo muchas muchas ganas De ir a Londres De volver con él Y de cerrar el capítulo De la universidad Terminar la carrera Y centrarme en mis propios proyectos Y en lanzar mis propias cosas Yo no os digo más Solo que 2019 va a ser El año de despegar Si estos dos últimos años Han sido años de transformación De evolucionar De preparar el camino y tal 2019 Tengo por seguro Que va a ser el año de despegar Y lo que os decía también De lo de conectar con gente Es básicamente Pues eso Pues porque este año Nina volvió de Holanda Y con Nina ha estado Que no cagado Bueno la habéis visto un montón Por el canal Más ahora que estoy aquí Estamos como más cerca Y ella trabaja aquí Y nos vemos mucho más Recuperar a Nina En mi vida también ha sido Una cosa que me ha ayudado mucho Porque es una persona Que con la que puedo hablar Es un poco terapeuta Nina Entre que es así pitunina De sus cosas Sus cosas así En plan las cartas del tarot Es muy mística ella Y entre eso Y en que puedes hablar De cualquier cosa con ella Que ella siempre te dará La verdad Nina a veces no tiene filtro Y eso a veces a la gente Pues le choca Y es como que duele Porque Nina no se corta un pelo Y te dice las cosas a la cara Y te dice lo que piensa Y te dice las verdades A pesar de que te duelan Y eso es una cosa Que yo agradezco muchísimo Durante todo este año Me ha dado de hostias mentales Muchas veces Pero es que han sido Han sido momentos clave Para tenerla a mi lado Nina de verdad Mil mil gracias Por haber estado ahí Los audios que nos hemos mandado Las conversaciones de teléfono Las biblias por whatsapp De momentos duros De momentos de decir No puedo más Ella ha estado ahí Para ayudarme durante todo este año Y yo también estuve ahí Para ella Para cuando volvió Y ella tampoco estuvo muy bien Y es como que Fue momento de mucha conexión Con Nina siempre me ha llevado muy bien Pero nos distanciamos un poco Cuando se fue a vivir fuera Pero bueno Que eso Que el volverla a tener conmigo Ha sido muy La verdad es que ha sido Muy clave para mí Para este año Para mi evolución personal Porque ha sido una persona Con la que He podido vomitarlo todo Y ella me ha ayudado Vamos a ver Vamos a trabajar esto Y tal Así que nada Gracias Nini Es que en serio Te quiero un montón Porque es que No sé que habría hecho sentido Durante este año De verdad Este año he vuelto a retomar El contacto con varias personas De amigos del cole Gente que hacía mucho tiempo Que no hablaba Ha sido un año De esto De reencontrarme con gente O de conocer gente nueva también Y la verdad es que me gusta Y quiero más de esto Para el 2019 Quiero volver esto pues A ser yo A ser la Cris loca La Cris expresiva La Cris cercana La Cris pesada De decir Oye vamos a vernos Vamos a montar cosas Vamos a hacer cosas No sé Ha sido A ver Ha sido un año Muy de altibajos En general Pero En conjunto Ha sido un buen año A buenas y a malas Porque ha sido un año Que me ha ayudado A evolucionar como persona A crecer A saber Ver Y decir Y hacer Lo que realmente quiero Con mi vida De decir Oye Vamos a apostar Por nosotras mismas Porque a esto Si que es Que muchas veces Tenemos muy en cuenta Pues familia Parejas Amigos Todo La situación La sociedad Como estamos La comodidad La seguridad Todas estas cosas Y muchas veces Todo esto nos condiciona A tomar ciertas decisiones Y este año Yo he tenido bastante choque Con todas estas cosas Y ha sido un año Que me ha ayudado A llenar el terreno A apostar aún más Por mis ideas Bueno En resumidas cuentas 2018 Ha sido un año muy duro Pero que os digo A la vez Ahora que me siento Miro hacia atrás Y valoro Tanto lo bueno Como lo malo Las risas y las lágrimas Todo lo que ha pasado este año Todas las experiencias Que he vivido este año Todos los viajes Todas las hostias Que me he llevado Durante el año Todos los proyectos Las ilusiones Las cosas de trabajo En las que he estado Involucrada Y demás Todo esto Pues me ha dado Mucha Mucha fuerza Tanto buena Como mala En plan Me ha dado fuerza Para seguir hacia adelante Es como que Realmente lo bueno De este año Está compensando mucho A lo malo El verme Cómo he cambiado El cómo he crecido El cómo me estoy Volviendo a ver Bien a mí misma En el sentido de Que me estoy recuperando A mí misma A mi esencia Que estoy volviendo A la Cris loca A la Cris que se ríe Como una bruja A la Cris que se apunta A un bombardeo A la Cris que se vuelve Espontánea Que le gusta participar Que le gusta hacer cosas nuevas Probar cosas Está bien Esto es una de las cosas Que creo que necesitaba El reencontrarme a mí misma Y que bueno A raíz de todas las cosas Que me han pasado este año Pues como que no he tenido Más remedio que estar En esta situación Pero estoy contenta De estar ahora En el momento en el que estoy Porque ahora A pesar de que no todo está bien De que estoy en un momento Muy muy de estrés Conmigo misma Estoy muy contenta Estoy muy contenta En serio Porque es que Miro atrás Y digo Jolín Cris Es que Es que has hecho mucho Yo soy una persona Que me cuesta mucho Mucho Aceptar los cumplidos No soy Me siento mal Cuando me dan cumplidos No sé por qué Es una cosa que Una situación muy incómoda Y tal Y me cuesta O sea Si ya me cuesta Que otra gente Me valore Imaginaos yo Sabes Yo es como que siempre Es como que menosprecio Todo lo que hago Pero el otro día Tuve un momento de click De pararme Y decir Que me dio esto El chungo este Así como de ansiedad Decir no llevo nada Es que no puedo No sé Pero mirando atrás Digo Vale La uni Estás llevando 5 asignaturas Estás sacando casi todo Excelentes A pesar de que has tenido Cosas malas Te has recuperado Luego en el trabajo Igual Estás sacando las cosas adelante El canal O sea Que me planteo Hacer 31 vídeos En un mes Pues los hago ¿Sabes? He sido como un Aparte estoy aquí Viviendo sola Estoy llevando la casa Tengo 3 perros Tengo otras responsabilidades Tengo muchos proyectos Entre manos Quiero decir que Que ahora mirando para atrás Digo A ver Cris Cariño normal Que estés como estás Porque con todo Lo que has conseguido O sea Fue momento de valorar Todo lo que he conseguido Durante todo este año Sobre todo estos últimos meses El diario Bullet El canal Que somos 30.000 Por favor Somos 30.000 personas Y me chifla O sea Es una pasada El haber avanzado en la novela En todas las cosas Que hago siempre ¿Sabes? De que yo las hago Porque es lo que me gusta hacer Y yo cuando hay una cosa Que me gusta Yo me tiro de cabeza Y lo hago En plan No Es lo que decía Patri ¿No? Que esto me gustó mucho Del vídeo Del Cuestión Anuncer Que Patri dijo Que yo era una persona Que cuando tenía una idea O una ilusión O un sueño Pues que es que En plan Que hay gente Que ni se lo plantea En plan Buah Que voy a hacer yo esto Pero yo era como Y es verdad Soy muy así Entonces Ha sido un momento De valorar un poco Todo el esfuerzo Todo el trabajo Que he hecho Durante este último tiempo Bueno A lo largo del año En general Y que Había momentos De muchos estrés Momentos En los que pensaba Que no llegaba nada No sé qué Pero al final Al final Aunque a veces Ha sido por pelos He conseguido sacarlo Todo adelante Y es como Bueno Tuvo un momento De hacerme así En plan Buen trabajo Cris Lo has hecho muy bien ¿Sabes? De decir Oye pues sí ¿Sabes? Cosa que no hago nunca Por eso Que os digo que No sé Porque es como Que doy por sentado No sé Yo soy así ¿Sabes? No me merezco Que me alabe ¿No? Me valoren por esto Porque ya es lo normal Para mí O yo que sé ¿Sabes? Bueno Se me ha ido el vídeo Bastante al traste Ya no sé qué más contaros En resumidas cuentas Diciembre ha sido Una auténtica locura Está siendo una auténtica locura El cerrar el año Se me está haciendo Bastante cuesta arriba Y bueno Lo que os digo No he tenido listos Los vídeos que quería Para este final De Christmas Hack Pero bueno Me voy a tomar El descanso Este en enero Porque lo necesito Necesito centrarme En la uni Tengo los exámenes Necesito cerrar este Penúltimo semestre Porque ya En febrero Empezaré el último semestre El trabajo final de grado Y terminaré la uni En junio Que si os digo La verdad Tengo muchas ganas Es una de las cosas Que ya quiero liquidar Cosa que no significa Que no vaya a seguir estudiando Porque ya os digo Que algo haré Pero sí que es verdad Que la carrera Se me ha hecho bastante larga Básicamente porque He ido cambiando de carrera Pero tengo ganas De cerrar este capítulo Y de centrarme En mis proyectos Y de ir estudiando Cosas más concretas De volcarme en mi música En este 2019 En aprender japonés En aprender más idiomas En descubrir cosas nuevas En viajar En seguir currando En trabajar En terminar la novela Pero es que es lo que os digo Que tengo la sensación De que 2019 Va a ser un gran año Para mí personalmente Con todos mis proyectos Y todas mis cosas Porque voy a terminar la uni Voy a terminar la novela Os lo digo La terminaré este año Sí o sí Quiero Quiero nada No sé Quiero mejorar Seguir aprendiendo Seguir creciendo Seguir aquí con vosotros Compartiendo mis cositas Mis proyectos Y nada Que daros las gracias Simple y llanamente Daros las gracias Por estar ahí Por escucharme Por compartir mis días Mis buenos días Mis malos días Mis momentos de estrés Mis momentos de inspiración Todo Gracias por estar ahí Porque para mí Sois 30.000 cookies 30.000 amigos Que tengo ahí Respartidos por el mundo Y me da la vida saber Que tengo toda esta gente Aquí a mi lado Es lo que os digo Que yo os considero Todos mis amigos Sois como mi familia Internet No sé Es muy raro Pero que os quiero un montón A todos A todos los que me comentáis Que estáis ahí Viendo mis vídeos Por todo el hype Que se ha creado este año Con el Christmas Hack Ha sido una pasada De verdad Es el quinto año Que puedo decir Que lo hemos cumplido Porque ya este es el último vídeo Y ha sido un gran Un gran mes Muchas muchas gracias A todos por compartirlo Todo conmigo De verdad Me hace muchísima ilusión De que os guste lo que hago Porque a mi me da la vida De que os guste Y es como que nos vamos Retroalimentando Y ya cuando me decís Que mis vídeos os motivan Que os inspiran Que os ayudan Ya a mi de verdad Que eso me hace tremendamente feliz Y es una de las razones Por las cuales voy a seguir Aquí en Youtube Porque si siendo como soy Y haciendo las cosas que hago Os puedo ayudar a vosotros Pues yo encantadísima De la vida ¿Sabes? O sea a mi eso me hace Tremendamente feliz Así que vais a tener Cris por mucho rato De momento Me despido ya de vosotros Con este vídeo Y nos veremos ya a la vuelta Cuando haya terminado Estas cositas Que tengo que cerrar Y haya descansado un poco A ver si consigo dormir Un poco más De todas maneras Os lo que digo Seguidme en Instagram Voy a estar ahí Compartiendo cositas Y obviamente Iré grabando cosas Tendremos vlog De Londres Cuando vuelva Y haya podido Editarlo Y haya podido respirar Y haya terminado Exámenes Y tenga el mes De vacaciones De la uni Que voy a estar Trabajando igualmente Pero Que entonces ya Empezaré a publicar Otra vez Y nada Ay que rollo Se acaba de pegar Pero Me ha sentado bien Estaba teniendo un día Un poco agobiante Porque estoy trabajando En una entrega Muy tocha Y no sé Si me da el tiempo De acabarla Pero necesitaba Un poco de respiro Y este vídeo Me ha dado Me ha dado energías Me ha motivado un montón Así que nada Que gracias En serio Gracias Que os quiero un montón Y que nos vemos ya Al año que viene Con nuevos vídeos Con nuevas temáticas Que espero que hayáis pasado Unas fiestas estupendas Con toda vuestra familia Con amigos Todo Que lo hayáis celebrado Todo muy bien Que os hayan traído Muchos regalitos Y nada Que espero que todos Terminemos el 2018 Que yo he hecho De la mejor de las maneras Y que vamos a hacer De 2019 Un gran año No tiene que serlo Es que lo vamos a hacer nosotros Vamos a hacer que sea Un gran año Que a pesar de que las cosas No nos hagan como queremos De que nos pasen cosas malas Tenemos que intentar Ser positivos Y estar ahí Y seguir luchando Y seguir avanzando Apostar por nosotros Querernos Y luchar por lo que queremos Leches Hombre ya Que 2019 va a ser un gran año Vamos a hacer que lo sea Y nada Me voy a callar ya Que me pongo muy tonta Que nada Que muchísimas Muchísimas gracias Por estar aquí Durante todo este mes locura Por quererme Y aceptarme por como soy Porque os gusten mis vídeos Por estar aquí conmigo Y nada Que nos vemos el año que viene Con nuevos vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!